La lesión de Alan y, bueno, hoy se confirmó que Julián Fernández tiene COVID, así que una baja más dentro de esta anormalidad que nos toca vivir. Bueno, conviviendo con todo ese tipo de dificultades que estamos atravesando y tratando de, por supuesto, mejorar y ir en búsqueda de nuestros objetivos. De eso se trata. Más allá de las anomalías, siempre tiene que haber una búsqueda de un horizonte mejor. Sí, ante la gravedad, bueno, no sé cómo catalogarlo, pero ante lo significativo que ha sido la lesión, es lógico que todas las partes estén consultando, poniéndose de acuerdo en algo tan importante como es la salud, en este caso, a través de la lesión que ha tenido Alan. Honestamente, sé que siguen en esas interconsultas. Fue bastante el día de ayer. Entiendo que hoy hay otra, pero verdaderamente, yo recién salgo de la... Tengo una información fidedigna que tal vez el cuerpo médico nuestro le pueda dar más fundamentos al respecto. Pero bueno, dadas las experiencias al respecto, en ese tipo de lesiones, de pronto a largo plazo una recuperación, creo que entiendo que se debe estar haciendo y se tendría, se tiene que estar haciendo todo lo más preciso posible para tomar la mejor determinación posible. Y entiendo que en eso están, no solo el jugador, que es el involucrado, sino el cuerpo médico y seguramente todos los especialistas que se están consultando. A uno le da mucha pena que sucedan estas cosas, pero son las facetas con que lamentablemente convive nuestro deporte, ¿no? Insisto, y ahora le agregamos al tema de la pandemia, que nos toca de cerca con un jugador que es titular para nosotros. Bueno, nada, son vicisitudes que creo que las mejores determinaciones tienen que ser muy concentradas en los especialistas en este caso y muy determinadas en lo que se va a hacer porque es la salud del ser humano y que está antes que el jugador, ¿no? Y de eso se trata por lo menos lo que yo pienso. Está dentro de las posibilidades, tal cual lo hablamos el otro día, sí. Hay que buscar que creo que el buen juego de posición que tuvimos se vea reflejado en profundidad, en situaciones de gol y en goles, porque si no, nos falta algo y que es esa presencia para ganar los partidos. Y esto va mucho más allá de lo que nos pasó a hoy. Bueno, lo de Alan ya lo sabíamos y de lo que nos pasó ahora con Julián Fernández. Los cambios que hagamos, que lo vamos a decidir mañana en nuestro último entrenamiento, van más allá de estos cambios obligados que tenemos. El de Alan ya lo sabíamos, el de Julián nos enteramos hoy, pero que no tienen nada que ver con lo otro. Habrá otros jugadores que ocuparán esas posiciones más allá de los cambios estratégicos que decidamos hacer. Que, insisto, va más allá de estas cosas que aparecen de un momento al otro, más allá de, insisto, ¿no? De lo que ya sabíamos de Alan y de lo que no sabíamos de Julián. Bueno, no siempre las cosas salen como uno pretende y de eso se trata, de poder corregir cuando eso no ocurre y de mejorar. Yo no soy una persona que transita extremos ni cuando nos va bien ni cuando no nos va bien, porque en mi mesura y en mi convencimiento seguramente encontraré la solución o aportaré por lo menos para buscar esas soluciones. Yo el otro día lo divido. El resultado en sí de muy buenas cosas que hicimos. Después no se ve reflejado y tal vez visualizado por muchos, porque verdaderamente en el área de enfrente tuvimos poca presencia. Pero sí logramos someter al rival desde la posesión, inclusive reconocido por ellos mismos, no lo digo yo solamente. Pero no alcanza con eso. No alcanza porque no tuvimos presencia, frescura, velocidad, cantidad de gente necesaria como para acudir a situaciones de hoy. Y hoy es nuestra metida, hoy es nuestro pensamiento. Lograr esa parte final que hoy está avalada por un buen funcionamiento, un mejorado funcionamiento con respecto al primer partido, pero sin presencia en el arco de enfrente. siempre y cuando nosotros mejoremos nuestras prestaciones. Yo tengo mucha esperanza que eso ocurra. Hoy estoy viendo que el fútbol argentino se ha hecho muy intenso dentro de los primeros entrenamientos y donde la juventud y la intensidad de la juventud por ahí supera barreras de equipos de más posesión o o de gente de más experiencia. Es muy nítido eso. Por eso le digo que tendremos que amalgamar un equipo que contemple ambas situaciones y en eso estamos. A veces lo logramos y a veces no. Yo insisto que el otro día creo que tuvimos fundamentalmente hasta el gol de Boca el primero. Buena riqueza técnica, buenas intenciones de posesión, buenos movimientos. Pero no teníamos la terminación de campo. Es como que nos faltaba 20 metros o 25 metros de terreno. que es donde se definen los partidos a favor. Nos dimos cuenta de que teníamos buena gente en característica y en posibilidad de posesión. Pero si eso ocurría no podíamos deslobrarnos en ataque. Por característica de los jugadores que teníamos en cancha. Y en ese sentido es lo que estamos tratando de lograr. Y que necesitamos lograr esa, insisto con la palabra, mixtura para que no solamente te equiparen corriendo. Y se ha visto un montón de partidos, no solo los nuestros. Pero bueno, hay otro montón de situaciones que uno tiene que contemplar, que no solamente pasan por eso. Y que, si nos ponemos a debatirlo, seguramente resultarán más fundamentos o excusas de lo que debería ser. La realidad es una sola. No hemos ganado aún mejorando nuestra situación de juego. Bueno, deberemos seguir abasteciendo a los experimentados y a los jóvenes como para que logremos eso que todos pretendemos. Todos lo contemplamos. Yo no soy un técnico que me aferre a una situación predeterminada si las cosas no salen. O sea, puedo contemplar ciertas cosas buenas que hicimos o que progresamos en relación al primer partido, pero no alcanzó. No, no soy de quedarme quieto al respecto. Buscaré las variantes de las que fueran. De hombres, de nombres, de posiciones, de sistema. Lo que creamos conveniente como para poder solucionar o por lo menos concretar lo que no podemos concretar hasta el momento. No sé qué es crucial, no sé qué es lo que es quiebre. Y no es que tuvimos mala suerte. Nos tocó esto. Sería fácil para mí hoy, tuvimos mala suerte. No, no. Voy a decir lo mismo que dije antes que empiece el campeonato. Bienvenido al grupo que nos tocó para ver dónde estamos, quiénes somos y qué podemos hacer y qué no podemos hacer. No hay que escapar de la verdad ni de la realidad. Yo no voy a venir a dibujar una situación cuando no se da. Hoy estamos insatisfechos porque no logramos puntos. Y el equipo, si bien entiendo que progresó y tenemos fundamentos para seguir mejorando, no alcanzó para ganar. No importa el rival que nos tocó. No, no. Y ¿sabe qué? Yo creo que hay veces que se está a la altura y a veces no se está a la altura. A la altura no me refiero de nada especial ni de nadie en especial. A veces se hace difícil decir las palabras que uno siente porque después se las tira para cualquier lado y se hacen unos debates inexistentes, por lo menos en mí. Pero a ver, en esto hay que ser frontal y franco. Hay veces, no importa quién, no importa los nombres, no importa los técnicos, no importa los rivales, no. O podés o no podés. O te sale o no te sale. O acertás o te equivocás. Ser hipocresía. Absolutamente ser hipocresía. Por lo menos de mi parte. Y de ahí van mis determinaciones. Después, siempre soy una persona que cree, que trata de mejorar, que nos involucramos en las soluciones que tenemos que tomar. Pero yo no creo que sea nada determinante ni crucial. El campeonato va a ser evaluativo para ver si estamos en las finales que todos queremos o vamos a la zona de pichaje. Por decirlo de alguna manera, verdaderamente no me acuerdo el nombre. Eso es lo que va a pasar. Estamos para la fase... Perdón, para la etapa... Perdónenme, pero no me acuerdo. Hay tantos nombres de campeonato y no me acuerdo. Complementación. Perdón, ayúdenme, por favor. Complementación. Complementación. La de abajo. Exacto. Bueno, o estamos para la de arriba o estamos para la de abajo. Es así. O somos una cosa o somos la otra. El tiempo es poco o son seis partidos. El partido contra Lanús ni creo que sea ni determinante ni crucial. Pero sí es una de las últimas posibilidades que tenemos. Sin ningún tipo de duda si no dependeremos de todos los demás y a distancia. Si es para nosotros, el partido contra Lanús es el que nos va a catapultar para la segunda rueda de esta fase. Si podemos luchar para entrar a la zona de arriba o decididamente nos vamos a quedar a la zona de abajo. No hay mucho misterio. No, es que en realidad no tengo demasiadas dudas. A ver, no les voy a decir que después del hisopado y la baja de Julián, Julián lo tenía puesto en mi cabeza dentro de los titulares. No se voy a negar. Pero eso no ameritaba que hagamos otros cambios. Hoy por hoy, del sistema no tengo dudas. Y les soy honesto, si Julián no le hubiese dado positivo, hoy tal vez estoy confirmando el equipo. Pero bueno, ahora tengo que probar otra vez. Porque todo lo que había probado, hoy ya y mañana tengo mi último entrenamiento. Tengo que pensarlo. Tampoco me tengo que estar apurando sobre algo que ya tenía consolidado en mi mente. Pero bueno, ante esta pandemia que por ahí te hace estas cosas, bueno, te trastoco un poco los planes de lo que uno pensaba. Pero no dudas, no tengo demasiado. Ahora, ni siquiera una duda. Ahora tengo que pensar y repensar cómo armo esa situación en reemplazo de Julián. Que no era algo que yo tenía dudas, vuelvo a repetir, sino algo que yo tenía determinado. Pero bueno, ahora tengo que ver cómo realmo eso.